Las plazas europeas registran fuertes pérdidas a media sesión, afectadas también por la subida del euro que hoy roza el dólar con 30 centavos, además de la presentación de resultados empresariales en Alemania. El DAX se deja más de un 1,1% a media sesión en un día en el que el Deutsche Bank ha presentado sus cuentas y ha informado que el pasado ejercicio ha perdido un 63,3% con respecto a 2016. Sus títulos se dejan a media sesión más de un 5%. De vuelta al IBEX retrocede más de un 1,2% y se aleja incluso de los 10.300 puntos con las entidades catalanas CaixaBank y Sabadell como las protagonistas después de presentar resultados. Los inversores no han acogido bien sus cuentas a pesar de que el Banco Sabadell ha ganado casi un 13% más con respecto a 2016 y sus títulos se dejan a media sesión un 3,9%. Por su parte CaixaBank retrocede casi un 3% después de comunicar que en 2017 ganó casi un 61% más. En el lado alto de la tabla tan solo cotiza hoy un valor son los títulos de Avertis y apenas suman un 0,1%. En el mercado de deuda la prima de riesgo española sube ligeramente a media sesión hasta el entorno de los 70 puntos básicos en un día en el que los inversores están pendientes del cierre semanal de las bolsas que para la española será previsiblemente negativo tras las caídas de los últimos días de los grandes valores y de la banca. Hoy los grandes valores todos caen con fuerza a media sesión. Por su parte en el mercado de materias primas el barril de brende referencia en Europa cotiza ligeramente al alza y roza los 70 dólares.